Muy buenas tardes a todos. A nombre del rector de la Universidad Internacional, del doctor Francisco Javier Espinoza Romero, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos reunidos para presenciar la conferencia Prevención en el Cáncer de Mama, en el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestro conferencista es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una especialidad en psicoterapia breve y urgencias. Tiene una especialidad en manejo y tratamiento de adicciones. Una especialidad en terapia con adolescentes. Y él es médico cirujano general con especialidad médica en urgencias y especialidad en medicina psicosomática. Es coordinador de unidades Sentinela en el Estado de Morelos. Participó en la reconversión hospitalaria del Morelos, Puebla y Estado de México. Es responsable de terapia intermedia de COVID-19 en el Hospital Iste Centenario. Y es director del área de salud de la Universidad Internacional. Está con nosotros el doctor José Manuel Muñoz Solalde. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, César, por la presentación y muchas gracias nuevamente a la universidad por brindarnos este espacio para poder compartir, compartir una secuencia de información, una serie de este ciclo de pláticas que tenemos para todo lo que es la comunidad universitaria. En este caso, para muy enfocado hacia lo que es la mujer. Como bien dices, en lo que es el mes del cáncer de mama. Y bueno, vamos a empezar. Este es un tema que se habla mucho, pero aún así, con todo y que hay bastante información, es interesante saber que es muy, muy, pero muy alta la incidencia de padecimientos de lo que es cáncer no diagnosticado y al no estar detectado, diagnosticado, esto se va agravando con el paso del tiempo. Y algo que podía haber sido tratable y curable como tal, de repente ya no lo tenemos ahí. Y el problema, el gran problema que tenemos con esto, ¿cuál es? Que bueno, vamos a ver una tasa de mortalidad terrible, más todos los daños asociados, cosas que se pudieron haber prevenido, cosas que se pudieron haber evitado quizás, en caso de detectar, o en dado caso, evitar que algo ya de por sí bastante grave, se pueda convertir en algo mucho más grave e intenso. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la plática, lo que es la presentación de lo que es el qué es el cáncer de mama, cómo detectarlo, cómo detectarlo, qué se hace, cómo moverlo, y a partir de ahí, qué podemos hacer. Entonces, y listo. Ok. El diecinueve de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, por eso es que van a ver mucho lo que es el muñito rosa, van a ver mucho lo que es el uso del color rosa durante este mes. Es una forma para recordar la importancia de la prevención, del tratamiento oportuno, de la atención en cada una de estas partes. Ok. Esta es una, es parte de los sitios de conferencias, como se dijo. Y bueno, ¿qué es un cáncer? De entrada es importante entender, porque la gente cuando escucha la palabra cáncer, entra en pánico. Consideramos, o muchos piensan decir, no, es que es cáncer, entonces ya, se acabó, ya no hay remedio, ya te moriste, o ya todo viene a ser terrible. Y no, realmente decir cáncer es como decir infección. Hay muchos tipos de infecciones, pero es un grupo de enfermedades. O sea, así como hay enfermedades infecciosas, así como hay enfermedades traumáticas, o bueno, conficciones, hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades, un grupo enorme de enfermedades, son cáncer, se le llama cáncer al proceso de una neoplasia, o una, lo que es ya propiamente el cáncer, como se conoce. Pero, ¿qué es esto? Es un crecimiento anormal y desordenado de células. Eso es un cáncer. O sea, las células del cuerpo humano, casi en su totalidad, hay algunas que otras, una que otra que no, que no lo hace eso así, o no lo hace con tanta frecuencia, tienen un pequeño ciclo. Digamos, imaginemos un relojito. En un relojito, en un momento de la, del reloj, es el momento en que la célula empieza a funcionar. En cierto momento, la célula se empieza a dividir, empieza a crecer, y se forma un uso mitótico, es decir, algo que la rodea, y empieza a hacer esto a la célula. Es como recordar las clases de biología, ¿no? Entonces, cuando empieza a apretarla por el cerebro, digamoslo así, se copia el material genético de la célula original a la célula hija, o a la célula secundaria, y finalmente se separan en ese proceso del reloj. La célula original entra en una cosa que se conoce como apoptosis, que no es otra cosa que muerte celular programada. Es decir, la célula original debe morir obligatoriamente. ¿Para qué? Para darle lugar a la célula nueva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con el cáncer? El problema con el cáncer es que aquí hay dos, o una, o a una edad, a un momento de la célula, una edad de la célula, una hora de la célula, mucho más temprana, se empieza a replicar, se empieza a replicar, se empieza a replicar, pero se replica tan rápido que empieza a haber fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias, pero mal hechas. Creo que a todos nos ha pasado que de repente nos han prestado unas fotocopias y le hemos sacado fotocopias de esas fotocopias y no se ve nada, ¿no? Ahora imaginemos que eso mismo lo sigamos haciendo y haciendo y haciendo. Y la célula original que tenía la información alterada de a qué hora replicarse o en qué momento morir sigue viviendo, es decir, no entra en apoptosis. ¿Qué vamos a ver? En vez de tener una célula que da lugar a otra célula funcional, encontramos una célula que da lugar a una célula que no es funcional, pero son especialistas en dos cosas. Las células cancerígenas son especialistas en dos cosas. En reproducirse, es decir, en multiplicarse a lo bestia y en alimentarse para poder llevar a cabo este proceso de sobremultiplicación. Con esta sobrealimentación dejan al resto de los tejidos, dejan al resto de las células sin nutrientes, sin alimento, y entonces por eso esto es el gran peligro del cáncer. Cuando vemos un cáncer avanzado porque dices, bueno, ¿y qué tendría de malo que tenga células extras? El problema es que son células extras totalmente inútiles, que ocupan espacio, que comprimen zonas, pero que además consumen nutrientes, alimentos, y por el otro lado jalan al sistema inmunológico que trata de evitarlas, que trata de mantenerlas a raya o eliminarlas en algunos casos, pero pues lo se lo acaban. Entonces nos deja también sin defensas para poder combatir a otro número de padecimientos y otro tipo de condiciones médicas. Ese es el problema del cáncer. El cáncer es un, entonces, es un crecimiento anormal, acelerado y desordenado de las células de cualquier tejido. En el cáncer mamario es de lo que es propiamente el tejido mamario. Ahora, ¿por qué es importante hablar del cáncer de mamá? A nivel mundial ocupa lo que es el sexto lugar de muertes dentro de las muertes por cáncer. El sexto lugar lo tiene el cáncer, el cáncer de mamá. Ahora, específicamente en mujeres es el, la segunda causa de muerte en los cánceres, pero en totalidad, en global, es la primer causa de muerte en mujeres en México. ¿Ok? Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del COVID y la mortalidad del COVID y de otros padecimientos, pero el cáncer sigue siendo el mayor, la primer causa de muerte de mujeres en México y de diferentes edades, no solamente de mujeres mayores, también de mujeres jóvenes. Ahora, a nivel mundial, ¿cuántos casos nuevos tenemos? Alrededor de unos 570 mil a 610 mil. Este último año se hizo una nueva cuenta y había aumentado a 610 mil promedio, más o menos algunos, por año. Ahora, ¿esto por qué hemos visto que está aumentando? Creemos que se debe que el número de casos detectados está aumentando gracias a los programas de salud. Me explico. No es que aumente la mortalidad, al contrario, la mortalidad debe de disminuir. Está disminuyendo el número de casos de mortalidad por cáncer, pero el número de casos detectados aumenta. ¿La razón cuál es? Que los programas sean efectivos en la detección. Un gran número de mujeres y algunos cuantos hombres, es importante también recordarlo, pueden llegar a presentar lo que es un cáncer de mama. Una detección temprana nos va a ayudar muchísimo a que esos 570, 610 mil casos anuales no sean 610 mil muertes anuales. ¿Sí me explico? Si no sea mucho menor el índice que se pueda llegar a tener. Ahora, es importante entender más o menos qué es lo que pasa con la mama. Dentro de lo que es la mama es un tejido, o sea, es una prominencia de esas partes que están en lo que es la zona torácica anterior y va desde la axila, desde la segunda porción de la axila, baja por todo lo que es la costilla, agarra y se va hasta lo que es el borde central del esternón. O sea, es decir, ocupa de ligeramente el centro hasta la axila. Por eso las cirugías de mama deben de ir tan amplias. En estas imágenes estamos pudiendo ver que principalmente lo que es el tejido mamario está por debajo del tejido graso. O sea, está la piel, luego está el tejido graso, luego por abajo está el tejido mamario y por abajo de esto está ya lo que es el músculo pectoral. En esa parte. ¿Hasta dónde se llega cuando hay una resección, una mastectomía? Llegamos hasta el músculo. Es hasta el músculo, inclusive el músculo se llega a rastar un poco para liberar lo más posible. Nunca se elimina el cien por ciento, por eso es la gran importancia del tratamiento posterior a lo que es la cirugía. ¿Ok? Quitarlo al cien por ciento es muy difícil y también esto lo vamos a ver en un procedimiento un poco más adelante. Y lo que es ya la fisiología son todo lo que son los lóbulos, o sea, está la glándula mamaria, todos los lóbulos llegan a los conductos galactíferos y finalmente a través de lo que es el pezón y la oriola, una serie de pequeños conductos finalmente van a secretar lo que es la leche. La principal función de la mama es la lactancia. La función del seno son otras cosas, es una función estética, es una función que hemos asociado a otras partes, es una función de identificación, es una función de características fenotípicas, fenotípicas, pero de la mama como tal, donde se da el cáncer, su función es la lactancia. Ahora, todo lo que es el seno principalmente es tejido conjuntivo, colágeno, un montón de grasa, mucha grasa, en esas regiones hay un montón de sistema de grasa, y en lo que es la proporción de lo que es la glándula y el tejido adecoso, si se fijan, por ejemplo, el tamaño de glándula está uno a uno, en una mujer que está lactando se duplica su tamaño. Por eso es que crecen los senos durante el proceso de lactancia. Bueno, se vuelven, sí, su tamaño aumenta. Una vez que termina la lactancia, después de unos meses, regresa. No regresa al uno a uno del todo, sino queda un poquito más amplio, o sea, hay un pequeño cambio morfológico, pero pues nada más. Ahora, el drenaje linfático es importante entenderlo, son todos estos conductos de color verde, así que se hace el esquema didácticamente hablando. El drenaje linfático lo que hace es que drena todo lo que son las células de desecho, procesos de infecciones, procesos inflamatorios y las células que se incluyeron, crecimientos y demás. Y esto se drena a través de los conductos hacia la zona axilar y hacia la zona para external al centro de lo que es el pecho. Estos son importantes, ¿por qué? Porque uno de los vías principales a través de los cuales viaja el cáncer es a través del drenaje linfático. Es una de las formas principales en cómo puede llegar a ser metástasis. Por eso es que en una mastectomía también se quita resección a nivel axilar. No solamente nos quedamos con lo que es el tejido que se quitó, sino un gran área y la cadena ganglionar. Y también la otra parte es que cuando se detecta, se hace una biopsia de ganglios. ¿Para qué? Para saber si ese cáncer que está ahí ya llegó a ganglios. Entonces, la forma de tratamiento, o es decir, la conducta terapéutica o quirúrgica va a cambiar completamente si están en ganglios o no hay en ganglios. ¿Ok? Esto es un esquema en donde se usa la forma de localización. Se maneja de esta manera por cuadrantes, ¿no? Cuadrante inferior, cuadrante superior, interno o externo. Más que nada es la región. Donde más encontramos cáncer es en el cuadrante superior externo. Es donde principalmente se encuentra la mayor cantidad de número de lesiones cancerígenas y en lo que es el cuadrante exterior y inferior externo, perdón. Este, con esto, dentro de lo que son los cuadrantes internos, no es tan común encontrarlo, no es que sea raro, o sea, bueno, no es que no, no pase, pero no es tan frecuente. Aquí. Ahora, entonces, esto lo que ya vimos, justamente esto es lo que les explicaba hace ratito, ¿no? Esto es el tejido ordenado, bien alineadito, esta célula da lugar a otra célula y se muere. Entonces, deja un tejido bien ordenado. Pero en un tumor, en una lesión, vemos células que crecen de diferentes formas, de diferentes tamaños, poco diferenciadas. Dices, bueno, ¿y esta cosa qué es? O sea, esto no es una célula como la anterior, como la que debería de estar ahí. Sus funciones no están determinadas y con esto es un crecimiento muy desordenado. Todas estas células van a ocupar este espacio. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a crecer la región y por eso se forman los tumores de tipo cancerígenos, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de cáncer. Como les dije hace ratito, el cáncer es una enfermedad, pero es un grupo de enfermedades. Hay diferentes tipos de cáncer, cáncer de según la región, pero incluso dentro del mismo cáncer mamario se subdivide a su vez en diferentes áreas. ¿De qué va? ¿De en dónde empezó en el cáncer? Es diferente si empieza el cáncer en los ductos o en los lóbulos o en las glándulas o en el tejido conectivo. Según en donde empiece, va a ser diferente su actuación. En algunos es muy rápido de detectar, en algunos es muy rápido de de rápidamente se detecta y es fácil de tratar. Y en otros, en cambio, sí son más complicados, sí son más más latosos en esta parte. Ahora, por ejemplo, los cánceres que más vemos, el cáncer ductal, este está muy localizado. Es bien importante entender que en los estadios del cáncer, más adelante los vamos a ver, pero en el cáncer ductal está muy, muy, muy bien focalizado. Está dentro de los ductos, no se ha extendido, no ha infiltrado, o sea, infiltrado significa que del ducto está aquí, o sea, del ducto aparece el cáncer aquí y empieza a avanzar y a moverse lateralmente, atraviesa el tejido y agarra un tejido y agarra un tejido y empieza a modificar también. A este cáncer, lo que es el cáncer ductal, no, es un es un estado premaligno, en realidad, este se percibe rápidamente, la tasa de curación es de cien por ciento cuando se detecta en esta etapa y en una mamografía, una mastografía, es totalmente detectable este cáncer. Por eso la gran, gran, gran importancia de hacernos, o mujeres, hacerse estudios periódicos cada determinado tiempo, a partir de sus propias condiciones de edad, de historia, y antecedentes familiares. Ahora, el ductal infiltrante empieza dentro del ducto, pero ya lo atravesó, como les dije, ya salió, del del tubito ya salió, y entonces ya agarra tejido adiposo o agarra un tejido muscular cercano y ya con eso puede extenderse a otras partes. Este es el más frecuente de los cánceres de mama, del carcinoma de mama. Ochenta por ciento de los casos es un carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es la lata? La lata es que cuando ya salió y ya infiltró, ya sale del ducto y infiltra. En ese momento el problema es que fácilmente puede agarrar drenaje linfático, puede agarrar sistema más sanguíneo y viajar a otras zonas. Por eso es la importancia de detectarlo a tiempo cuando está el carcinoma ductal antes del infiltrante. Sin embargo, bueno, ya está el infiltrante. Aún así es tratable. O sea, pero el tratamiento va a ser mucho más amplio que quitar una región muy pequeñita. El ovular no es en un ducto, es en un lóbulo, ¿ok? Es una de las glándulas de mama. Esto realmente es un proceso inflamatorio, es un proceso de crecimiento y replicación. No es propiamente lo que es un cáncer. Este en algunos casos queda como un sistema residual posterior a un proceso de lactancia o un proceso inflamatorio severo. Pero cuando se detecta, casi siempre lo que hay que hacer es una pequeña biopsia, es una recepción corta y vamos. ¿Por qué? Porque sí puede dar lugar a que se desarrolle un cáncer futuro en esta parte. El ovular infiltrante, este sí es ya diferente. Si están dándose cuenta, estoy mencionando uno y luego el infiltrante, luego otro y luego su versión infiltrante. ¿Ok? Este agarra el tejido adyacente, lo destruye y empieza a crecer. Más o menos un 10% de los cánceres son de este tipo. Son muy destructivos, no son tanto de metástasis, pero son muy destructivos, son muy destructivos en todo lo que es el tejido alrededor. Tejido adiposo, tejido conectivo, músculo y otras glándulas cercanas en esa parte. Ahora, aquí viene una parte bien chistosa, el carcinoma inflamatorio. Este es el más raro de todos. Solamente 1% de los tumores cancerosos son así. Sin embargo, es quizás el más arquetípico mentalmente que todos tenemos, ¿no? Que es el de la piel de naranja, que es el de el pezón sangrante o doloroso, que es esta imagen clásica, imagen física del cáncer de mama. Ahora, ojo, también los otros cánceres pueden generar este tipo de lesiones en piel, pero su estadio debe de ser demasiado avanzado, ¿ok? Un proceso de cáncer inflamatorio es porque ya se inflamó y avanzó bastante todos los otros, es ya muy agresivo, es que sí tiene una gran capacidad de generar metástasis y se detecta, el problema aquí es que se detecta ya cuando hay cambios o alteraciones en la morfología o en la piel. Ya son estas señoras, ya usualmente ya un poco mayores, o también a veces jóvenes en algunos casos, que ya traen una lesión y les dices, bueno, ¿y cuándo empezó con esta, cuándo empezó a anotar estos cambios de piel? No, pues hace ya varios meses, pero me puse cremas y como que se quitaba, y luego me puse tal cosa, y luego tal otra, y luego sabe la de no sé qué, y luego no sé qué otra cosa, y ya después de seis meses, casi un año o más, finalmente se le ocurre ir al médico. Entonces, por eso es tan importante de cuando hay una alteración sobre la piel de la mama, rápidamente acudir a su revisión con su sistema de salud. ¿Por qué? Porque se puede valorar y decir, ok, realmente es una lesión dérmica, no pasa nada, o es algo más, ¿no? Se puede derivar oncología, se puede diopsiar rápidamente esa zona, y podemos actuar rápidamente. Pero en estos casos, muchas veces es ahí. Entonces, esta es la imagen de piel de naranja, justamente como una naranjita, se ve ahuecada la piel, se ve así como rugosita, como bachecitos, y lo que es el pezón, ya con una lesión sangrante, un proceso inflamatorio severo, hay un crecimiento inflamatorio, hay un enrojecimiento, cambios en la coloración de la piel, y con esto, lo que vamos viendo es justamente un proceso ahí. Ahora, como les dije hace rato, el cáncer es un grupo de enfermedades, pero un cáncer se tiene que estadificar. Los estadios o etapas de un cáncer, para entenderlo, van a determinar qué tan riesgoso, o mejor dicho, van a determinar el pronóstico o probabilidad de sobrevida del paciente, o de recuperación del paciente. A partir del estadio en el que lo encontremos, va a ser muy diferente uno de otro. Entonces, en un estadio uno, ¿qué encontramos? En un estadio uno, encontramos, es la imagen de la izquierda, encontramos un carcinoma, en este caso, pues parece ser un carcinoma ductal, en este sentido, está muy localizado dentro del ducto, no ha infiltrado ninguna otra zona, no ha avanzado otras partes, los ganglios de la mama en la parte superior o en la parte axilar no están invadidos, no hay problemas. Esto, se quita esta región, se hace una biopsia, si se detecta que es un carcinoma ductal, se le hace una pequeña cirugía de un cuadrante, se quita una porción y vamos, ¿no? ¿En qué casos sí se quita mucho más? Ahorita vamos a ver cuando hay una activación genética, pero esto es un proceso rápido, o sea, el pronóstico de sobrevida, un cien por ciento. Aquí vemos un estadio dos, en este caso ya infiltró, ya además de crecer bastante en su tamaño, también es mucho más significativo, ya agarró otras partes, o sea, ya está invadiendo lo que es tejido mamario, no solamente a nivel ductal, ya está agarrando tejido adiposo también aquí alrededor, y ya encontramos también, por ejemplo, aquí, que ya está empezando a invadir uno de los ganglios cercanos. Esto es una infiltración, o sea, esto es una parte de un estadio dos. Con este, ya el tratamiento es muy diferente. El tratamiento, hablamos de una, de quitar una región mucho más amplia, quitar una cadena de ganglios, dar un tratamiento de quimioterapia, en muchos casos. En un estadio tres, es un estadio muy avanzado, es un proceso inflamatorio, como pueden ver aquí. Aquí ya agarró la glándula mamaria, agarró los ductos, varios, múltiples ductos ya agarró, y la cadena ganglionar ya está comprometida, ya está infiltrada, ya llegó el cáncer a estas cadenas ganglionares, y en estos casos hay que hacer una resección prácticamente completa de toda esta región, o completa de esta región, más un tratamiento de quimio radio. Y en un estadio cuatro, ese es el famoso cáncer que todo mundo conocemos. Surge de la mama, pero ya, ya migró. Ya migró a dónde? Migra a las cadenas ganglionares axilares, claviculares, migra al pulmón, migra al hígado, migra al hueso, migra al cerebro, migra a los riñones, y en ese momento ya al migrar, se sigue replicando, reproduciendo, y quitándole nutrientes a las células que son de ese tejido. Entonces, la persona fallece por un cáncer. En un estadio cuatro, ¿cuál es el pronóstico de sobrevida? Bueno, los pronósticos de sobrevida en un estadio cuatro es muchísimo menor. Estamos hablando de un veinte a treinta y cinco por ciento comparado al cien por ciento de un estadio uno. De ahí la gran importancia, si lo ven. Es muy diferente una etapa. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa, tarda, entre estadio uno y estadio cuatro? Hablamos de dos a cuatro años. O sea, no es algo así como, ah, hoy me detecto algo. Bueno, la mujer, hoy se detecta algo y el día de mañana ya está todo regado. No, no es cierto. Va a tardar muchísimo tiempo en pasar de un estadio uno a un estadio cuatro. Por eso la gran importancia de poder atenderse con tiempo. Ojo, tampoco manejen la cuestión procrastinadora de, ah, como dijo el doctor, que tarda mucho tiempo, pues entonces no le hago tanto caso y me doy, primero me voy a hacer otras cosas. No, primero te atiendes, pero no es como que ya te estás operando, a menos que el oncólogo así lo indique. ¿Ok? Ahora, hay varios factores de riesgo. En todas las enfermedades hay factores de riesgo y en el cáncer hay factores de riesgo que conocemos como modificables y otros no modificables. Los no modificables, por ejemplo, es el sexo, la edad, los genes. Estos no podemos modificarlos, los antecedentes familiares, no podemos modificarlos, por más que queramos en psicoterapia, no se pueden modificar, aprendes a vivir con ellos. Y en antecedentes personales, ahí está, la raza no es modificable, tus periodos menstruales, cuando iniciaste, cuando terminas, no es modificable en esa parte. Hay otros factores de riesgo que sí son modificables. ¿Cuáles son? Tabaquismo, obesidad, lo que es el consumo de anticonceptivos o el alargar tu ventana estrogénica a través de lo que es anticonceptivos o el consumo posterior de estrógenos aún después de la menopausia. Es decir, dar una ventana estrogénica muy larga o mucho más larga de lo que originalmente era. ¿Tomar anticonceptivos en un periodo fértil es un factor de riesgo? No, no lo es. Hay mucha polémica en relación a esto. Algunos dicen, sí, porque alarga tu periodo, tu ventana estrogénica. Sin embargo, es mínimo lo que llegan a alargar y es viable poder manejarlo. Es un poco polémico. Cuando hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, por ejemplo, la madre, la tía, la abuela, la bisabuela. En estos casos no se recomienda tanto lo que es un anticonceptivo estrogénico hormonal. Se recomiendan más algunos otros como lo que son barrera o dispositivos o lo que son procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Justamente para no entrar en esto. Sin embargo, si no es así el caso, sí, muchas veces se valora decir, ¿sabes qué? Si eres candidato, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ahí en esas partes para tal. Ahora, se habla mucho, hace algunos años, eso empezó a ponerse un poco de moda. Lo que es la detección del cáncer a través de lo que es la detección genética del BRCA1 y el BRCA2. Estos son genes que algunas mujeres y algunos hombres llegan a tener. Se ha encontrado una relación muy, pero muy, muy, muy fuerte entre la presencia de estos genes y que cuando estos genes se activan, pueden dar lugar a esta sobre multiplicación desordenada y desorganizada que habíamos hablado antes de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí con eso? Bueno, en algunos mujeres, por ejemplo, que ya tienen esta historia familiar, que su mamá tuvo cáncer de mamá, su hermana, su tía, o sea, la tía también, la abuela también, la hermana de la abuela también, la hermana mayor también, muchas veces buscan este gen. Ahora, hay una postura un poquito que pusieron en moda una actriz, Angelina Jolie, sobre el quitarse o hacer una mastectomía radical si tienes la presencia del gen. Médicamente no se recomienda. Ahora, ¿explico por qué? Porque es casi o virtualmente imposible quitar todo el tejido mamario absoluto. Uno. Y dos, en el proceso embriológico, muchas veces quedan rastros de tejido mamario, pero en otras regiones, por muchas razones. ¿Sí lo explico? Hay un, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy simple, muy común en muchas personas. Hay personas que cuando se ponen nerviosas o están estresadas, les da mucha comisión. Eso es una neurodermatitis. Esto es un efecto secundario de un proceso embriológico, de una asociación entre células del sistema nervioso y células de la piel. Ahí en esa parte. Entonces, sí hay pequeñas células que todavía quedan en todo el cuerpo. Y el gran problema es que llegan, se quitan los senos y dicen, yey, ya no me pasó nada. Y sorpresa, de repente, desarrollan un cáncer mamario. ¿Por qué? Porque una o dos o tres pequeñas células que hayan quedado por ahí latentes pueden dar lugar. ¿Qué es lo que sí se recomienda? Lo que sí se recomienda es que sean mujeres que estén muy, pero muy, pero muy al pendientes de sus revisiones periódicas. Si es, si en tu proceso era cada dos años, tú hazlo cada año. O si era cada año, tú hazlo cada seis meses. ¿Por qué? O sea, de esta manera, si se detecta, en ese momento se actúan y se determina un tratamiento. Pero no te vas con la finta de que como ya no lo tienes, o aparentemente ya no tienes, ya no puede haber ningún problema. ¿De acuerdo? Esa es la gran importancia con el BRCA. Algunos laboratorios aquí en México lo hacen, por ejemplo, ahorita platicaba con alguien y sí me confirmó que el laboratorio El Chopo, lo que es la rama de alta especialidad, la la Gama Elite, ellos sí hacen este estudio, son, vale más o menos seis mil cuatrocientos, seis mil quinientos pesos. Lo indica el oncólogo, si es así. Y bueno, ya con esto se da lo que es el dictamen, decir sí, si tienes o no tienes el gen, y si lo tienes, lo tienes activo o no lo tienes activo, ¿no? En estas partes, y es como de ahí se va determinando. Pero esto es, la parte más importante no es la detección genética. La parte más importante es la detección del tumor. ¿Por qué? Porque tener la presencia del BRCA implica tener cáncer, no. Si se activa ese gen, sí va a dar lugar a un proceso de crecimiento desordenado y desorganizado llamado crecimiento neoplásico tumoral. Ahí sí. Pero la el puro gen no va a creer, no, no produce eso. Me lo vuelvo a aclarar. Hay personas que tienen el gen, pero no por ello tienen la enfermedad. Si el gen se activa, ¿qué lo activa? Procesos mecánicos y procesos químicos que hacemos durante la vida. Por ejemplo, exposición a radiación, el fumar, estos estar demasiado tiempo bajo el sol, por ejemplo, activa algunos cánceres, algunos genes del cáncer de piel en algunas personas, sobre todo las personas de piel muy blanca. Este tipo de activaciones es cuando se llega a dar. Pero más allá de la activación, la parte importante es detectar. ¿Por qué? Porque el gen no lo podemos quitar. El gen está en el genoma. O sea, está dentro de. O sea, las personas que quieren cambiar cosas nada más cambiando la apariencia no tiene un sentido. La realidad es que el gen es el gen. O sea, y eso no lo vamos a cambiar. Al menos ahorita todavía no podemos. La terapia génica no cambia la genética. Sustituye o agrega transitoria y temporalmente un gen ausente o una activación ausente que era necesaria para un proceso. Pero si le quitas tú el bombardeo de esto, o sea, le quitas tú la la terapia génica y la persona regresa al honor a lo que anteriormente estaba. Por eso, en cuestiones de terapia génica es muy variante todas estas partes. Pero aquí, ¿qué significa? Si está, porque de repente se escucha las noticias y es que hay que quitarlo. No, no hay que quitarlo. Hay que revisarse con mayor periodicidad. Ahora, aquí en México los médicos no mandamos tanto a hacer un estudio de de BCRA. O sea, en realidad simplemente hacemos una una historia familiar. Oiga, ¿hay cáncer de mama en la familia? Sí, y un montón. Ok, prácticamente lo tienes. Entonces, tú vas a estar haciendo chequeos con una mayor regularidad. En otro caso, ¿hay cáncer de mama en la familia? No, nadie. Ok, vámonos con calma. Y lo más común en México, ¿hay cáncer de mama en la familia? Híjole, no sé. Porque ya ven que aquí en México las abuelas y las bisabuelas se morían. ¿Quién sabe de qué? ¿No? De tristeza, de un susto, de dejó de comer o se quedó dormida. Y no tenemos esta exploración clara, no tenemos este antecedente claro. O aún sabiéndolo, no se habla mucho acerca de estas cosas. Entonces, desde ahí es importante en esa parte. Ojo, también aquí hay una área importante. Puede no haber cáncer de mama, pero puede haber historia de cáncer en la familia. De otro tipo. Cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de riñón. Cuando hay antecedentes de cáncer, significa que algo ahí está en los cánceres. Entonces, hay que estar al pendiente, uno, a una edad más temprana, y dos, con mayor frecuencia. Ahora, estos son los factores no modificables. Lo que hablamos de anticonceptivos, terapia hormonal sustitutiva, el alcohol. El alcohol, hemos visto que es increíble el efecto dañino que provoca. ¿Por qué? Porque el alcohol en la mujer es estrogénico, genera enormes cantidades de estrógenos. Y el cáncer de mama, ¿de qué creen que se alimentan? En gran medida, de estrógenos. Por eso, el consumo crónico de alcohol en la mujer es tan peligroso, sobre todo teniendo antecedentes. No estoy hablando de tomarse una copa de vez en cuando. No. Estoy hablando de un consumo habitual. ¿Por qué? Porque esa es también otra de las cosas. En adicciones hemos visto una enorme incidencia, un enorme aumento de adicciones y alcoholismo en las mujeres. Esto mucho debido a que ya con este concepto de equidad, sí, ya están igualando al hombre, pero en lo malo. Algunas, o sea, no, 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 no es una cuestión de equidad. Están como que bebiendo a la par. Obviamente, la masa corporal y obviamente las características propias de la grasa y las hormonas generan un efecto mucho más agresivo en la mujer que en el hombre, físicamente hablando, a nivel estrogénico y en otras áreas. No significa que en el hombre no le pasa nada. También le pasa terriblemente cosas. O sea, de hecho, el alcohol es una de las drogas más, pero más, pero más dañinas que existen. Que sea legal no es porque no sea dañino. Es legal porque es muy fácil de producir. Demasiado fácil de producir. Entonces, y además tiene una connotación cultural muy fuerte. En la antigüedad, en la edad media, beber agua de río, beber agua de un pozo, era peligroso. No sabía si tenía cólera, si tenía algo. En cambio, entonces, por eso la gente bebía vino, bebía cerveza. Era menos infeccioso, digámoslo así. No del todo limpio, pero era menos infeccioso por la presencia del alcohol. Pero también esto quedó muchos rituales posteriores. Y entonces, con esto, bueno, hoy en día encontramos que ha aumentado mucho también en este factor. Algunos plantean que el uno de los crecimientos del cáncer de mama en la mujer tiene que ver mucho con lo que es el aumento en el consumo de alcohol. En la enfermedad alcohólica, antes de cada cinco adictos, cuatro eran hombres, una era mujer. Hoy en día son tres a dos. En esa parte, o sea, por cada cinco. No significa que haya un alcohólico menos, no. Simplemente que hay una alcohólica más dentro de este proceso, digámoslo así. O sea, en un en un contexto amplio estaríamos hablando en un este realmente sería un un cuatro a dos aumentándolo a seis, pero bueno, esto es por porcentaje estadístico. Tabaquismo, ya sabemos. Sobrepeso. La grasa es generadora de hormonas. Las dietas altas en grasas, dietas altas en conservadores, por ejemplo, latas, embutidos, cosas congelados. No estoy hablando de que de vez en cuando hacerlo, de vez en cuando hacerlo nunca daña a nadie. Nadie va a tener cáncer pulmonar por un cigarro. Pero si es de vez en diario, es mucho más probable. Y entre más lo hagas, mayor riesgo. Exposición a la radiación y lo que es la ausencia de la lactancia o ausencia de embarazo. ¿Por qué? Porque durante los embarazos y en el proceso de lactancia hay un proceso de corte estrogénico. Y de ahí que hay un proceso posterior. Cosas que no tienen que ver, ¿eh? El uso del sostén. Ay, es que tuvo cáncer porque utilizaba de varilla. No. Si se te entierra la varilla, te puede generar una infección. Pero no tiene que ver con lo que es el uso del sostén o no. Es que no hay que traer sostén para que entonces no haya cáncer. Tampoco tiene que ver. Usarlo ni ayuda ni perjudica. ¿Ok? O sea, no tiene injerencia directamente. Los implantes. Los implantes no tienen que ver con lo que es la presencia de un cáncer mamario. Como hemos visto, el implante se coloca sobre lo que es el tejido muscular entre los, entre lo que son el tejido glandular y adiposo y lo que es el tejido muscular. Ahí es donde se coloca el implante. El implante no tiene que ver con lo que es un aumento o disminución de lo que es el cáncer mamario. O sea, no es de que, ah, le dio cáncer porque seguramente algo se puso. No, no tiene nada que ver. Le iba a dar el cáncer poniéndose, no poniéndose. O sea, le dio por otras cosas. No por eso. Golpes. Ah, es que después de recibir un balonazo. Es que, es que el niño le pegó, le murió muy duro. Ah, es que en esto, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que hay una asociación interesante. No, el golpe nunca va a provocar un proceso cancerígeno. ¿Sí me explico? Porque si no, en ese caso, los boxeadores morirían de cáncer. O los de americano morirían de cáncer. Sería un tumor caminador. No, no tiene que ver. Pero lo que sí hemos visto es que en algunos casos ese golpe o esa mordida o ese impacto generó dolor y al dolor empiezan a sobarse. Y al sobarse es una autoexploración y al autoexplorarse hay una detección del cáncer mamario. De alguna alteración decir, oye, es que no es normal porque me sigo sintiendo ahí una bolita. Seguramente del golpe. No, la bolita ya estaba ahí antes, pero no te la habías detectado porque no te habías explorado a fondo. Entonces, de ahí viene esto. Que le dio por estimulación por tocarse o porque no se tocó o porque le tocaron demasiado o porque eso no tiene nada que ver. Una vez más, va muy de la mano con lo que es la detección. El uso de desodorantes. Ojo, aquí está polémico. Lo del uso de desodorantes es un poco polémico. ¿Por qué? Porque no es propiamente el uso de antitranspirantes. Los desodorantes simplemente aromatizan la zona. Pero el antitranspirante lo que hace es que obstruye lo que son varias glándulas. Al obstruir estas glándulas pueden provocar un proceso de abscesitos, vulgarmente conocidos como golondrinos, que son pequeñas bolitas a nivel axilar. Esto puede provocar un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso puede provocar un efecto en los ganglios axilares y que se obstruyan los ganglios axilares. Es decir, que pierdan su capacidad de drenaje linfático durante un rato o de forma persistente. Y al perder esta capacidad de drenaje linfático, el drenaje que proviene de la mama, de estas células de desecho, de estas, de esta, de toda esta parte, o inclusive de las células de defensa, como las células NK, las natural killers, son células que son especialistas en ser células antitumorales. ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos tenemos células cancerígenas o tumorales dentro de nuestro cuerpo en diferentes momentos de la vida. Todos. ¿Por qué? Porque en este proceso de estarse partiendo y multiplicando y dividiendo y eso y el otro, hay errores. Obviamente hay errores. Pero cuando estos errores logran salir, no son detectados en el proceso del gen, y logra salir algo, es una que otra celulilla por ahí. Hay unas células especialistas en detectar esto que se les llaman células NK o natural killers. Estas células detectan a las células tumorales y las eliminan rápidamente. Pero cuando estamos inmunocomprometidos por diabetes, por hipertensión, por obesidad, por estados de estrés muy elevados, asociado a un tabaquismo muy elevado, una pésima alimentación y baja inmunológica, privación del sueño. O sea, cuando tenemos alterado nuestro sistema inmunológico, podemos dar lugar, o la otra, a través de este bloqueo, las células NK no van a lograr llegar a esa zona. Y entonces, esas pequeñas células que se hayan logrado replicar, no van a ser detectadas y eliminadas rápidamente. Van a tener chance de multiplicarse una y otra y otra y otra vez. Y cuando finalmente pueden ser detectadas, ya es muy grande. Ahora sí que el monstruote ya es muy grande como para poder ser eliminados a través de las células NK o el resto de las células inmunológicas que también participan en la lucha contra el cáncer internamente o las células tumorales. Por eso esto es un poco polémico, digamoslo. O sea, no es que el desodorante sea la causa, pero sí está asociado de una manera indirecta a poder desarrollar alguna alteración a nivel ductal. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Generalmente, aquí ojo, ¿eh? En medicina no van a encontrar el nunca y no vamos a encontrar el siempre. De hecho, en biología encontramos el casi nunca y encontramos el casi siempre. Un tumor casi nunca duele. Cuando duele casi siempre. Y digo el término casi porque luego van a decir, no es cierto, a mí sí me dolía o no es cierto, a mí no me dolía. Sí, hay casos que sí, hay casos que no. Por eso digo el casi. Pero prioritariamente, o sea, cuando de repente nos nos dan datos, dices, ok, creo que por aquí los datos no van por allá, van por acá, por lo que sabemos en probabilidad y en tendencia estadística. Un cáncer casi nunca duele, pero cuando ya creció y ya está comprimiendo el tejido nervioso adyacente, es cuando empieza a doler. Los síntomas de un cáncer inicial no hay. Lo el único síntoma. En una etapa muy inicial no hay síntomas, no hay signos. Solo se detecta con la mastografía o en algunos casos con el ultrasonido, con el ecograma ultrasonido. En una etapa que ya está in situ y es un poco periférico, o sea, un poco externo, va a poder ser detectado con la autoexploración. ¿Y cómo se detecta? Como un proceso de crecimiento, una pequeña inflamación nada más. En esa etapa. No se detecta como como algo doloroso. Generalmente incluso cuando una mujer se toca una bolita y de repente dice, ay, es que me duele. Casi siempre es un ganglio. Casi siempre es un ganglio o es un proceso infeccioso, es una mastiquis, muchas veces asociada posteriormente a la lactancia o a una infección o alguna perforación o algo que pueda llegar a infectar. Los síntomas, signos que estoy mencionando aquí, son de una etapa avanzada, que es dolor, irritación, escosor, picasor, prurito, inflamación del tejido, cambios en la piel, enrojecimiento en la región y secreción de esta parte. Ahora, ¿qué es la parte importante? Aprender a detectar. Esa es la finalidad de esta plática. No solamente no es una plática de medicina, es una plática para todos, enfocado a entender la importancia de la detección. En mujeres, entre los veinte a los cuarenta años, bueno, ojo, en mujeres, a partir de los quince años, la autoexploración mensual. Siempre. De veinte a cuarenta años, más o menos cada dos, tres, cinco años, es importante que su médico tratante, su médico familiar, o su médico de primer contacto, les ayude a llevar a cabo esta autoexploración, enseñarles a hacer la autoexploración, que les ayude a autoexplorar, que exploren y se detenen. Si no hay antecedentes, ¿ok? Ahora, esto es, estamos hablando de alguien que no tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia. Ojo. Ahora, en mujeres de más de cuarenta años, esta revisión debe ser una vez al año al menos, ¿ok? Es importante en esta cuestión. Así como también la revisión a nivel del Papa Nicolau, de lo que es la colposcopía, su revisión dental, muchas revisiones que generalmente no hacemos. El equivalente en el hombre es el antígeno prostático, la gotita, una gotita de sangre a partir de los cuarenta años. Ahora, de arranque, es muy importante que toda mujer, si no se lo ha hecho, se lo haga, de entre los treinta y cinco a cuarenta años, una mastografía de base, para saber qué rayos está pasando ahí adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a lograr llegar. También, cuando haya una alteración o algo, puede ir acompañada de un ultrasonido, cuando hay antecedentes familiares, o el tejido no es muy fibroso. En mujeres de entre los cuarenta a los cincuenta, la mastografía debe ser cada dos años, si no se ha detectado nada, y si hay algún crecimiento, como un fibroma, un fibroma es un crecimiento del tejido fibroso, o un lipomita, o algo así, cada año debe de ser, ¿ok? Igual en mujeres de cincuenta o más, una vez al año, la mastografía debe de manejarse de esta manera, de forma ideal en prevención, ¿ok? La autoexploración, como les dije hace ratito, es la forma más sencilla, pero no va a detectar cosas muy pequeñitas. Esa es la gran ironía del cáncer. Cuando es muy chiquito, es muy difícil de detectar. Pero cuando está más o menos empezando, puede ser detectable. ¿Cómo se hace? Situarse frente a un espejo, valorar si no hay cambios entre uno y otro de los senos, es bien importante, si no hay asimetrías, si no está uno mucho más bajo que otro, o si esto no ha es algo diferente. Una asimetría total no es del todo usual, pero estas asimetrías ya se conocen, o sea, ya ustedes ya se conocen en ese sentido. Pero cuando hay algún cambio mayor, dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hay un proceso inflamatorio? ¿Qué onda? Si hay cambios en la piel, en la textura, si hay alguna secreción del pezón, por ejemplo, transparente, amarillenta, verdosa, roja, sanguinolienta, o con algún olor, si hay escosor, o si de repente hay algún hundimiento o algún reborde atípico. Eso es visualmente, eso es la exploración visual. Y la parte física, aquí la técnica va a variar mucho. Usualmente se recomienda practicar diferentes técnicas y hacerlo de forma regular. ¿Cuánto tiempo te lleva? Te lleva cinco minutos una vez al mes. Y con eso puedes salvar tu vida. Es increíble, ¿no? O sea, algo tan sencillo, tan rápido, que de repente dejamos de hacer. Entonces, una de las técnicas, si se fijan, las tres técnicas que aquí se describen, son técnicas que buscan la totalidad de la mama. Y llevan un sistema, ya sea de arriba para abajo, ya sea circular hacia el centro, o haciéndolo por estrella, ¿no? En esa parte. El punto es tratar de inspeccionar todo lo que es esta área. Y con estas direcciones también podemos valorar, ¿por qué? Porque a veces algunos tejidos se sienten en una dirección, pero no en otra. Entonces, también esos crecimientos son importantes. La parte de la exploración médica, llevarla a cabo, como ya dijimos, una vez cada tres a cinco, cada dos a tres años, en mujeres menores de cuarenta, cada uno o dos a cada año, en mujeres mayores de cuarenta. La mamografía es aquí bien importante. A ver, aquí hay un poquito, luego me he metido un poco en polémica porque dicen, ah, entonces una mujer abajo de los cuarenta no se debe de hacer la mamografía. Ojo, si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, porque la hermana tuvo, porque la tía tuvo, porque la mamá tuvo. Sí, poder hacerlo antes de los cuarenta es recomendable. Al menos una de base. Si todo está bien, perfecto, nos esperamos hasta los cuarenta para empezar con este periodo regular. Puede ir sola la mastografía únicamente o puede ir acompañado de un ultrasonido. ¿Por qué? Porque se detectan cosas diferentes. ¿Ok? En una mastografía vamos a detectar un área, en un ultrasonido vamos a detectar crecimientos diferentes. Idealmente debe de ir acompañado de un ultrasonido, pero la parte más importante es la mastografía. El ultrasonido es para complementar. Arriba de los cincuenta, cincuenta y cinco años, un ultrasonido ya no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque el tejido se vuelve ya muy fibroso. Entonces es muy poco lo que se alcanza a ver. De ahí la gran importancia de las mastografías. ¿Por qué? Porque una mastografía te puede detectar una lesión tan chiquitita como un grano de arroz. Así de sencillo. Como que inclusive como un grano o hasta menos de un grano de arroz. Por eso es tan importante detectarse. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Se floca, viene la planchita y se puede ver aquí una lesión. Este es un carcinoma ductal infiltrante. De hecho, o sea, ya creció, ya abarcó el tamaño, por el tamaño es bastante amplia la región, pero todavía está bien localizado. No hay infiltración aparentemente, pero esto únicamente lo sabemos hasta el momento de hacer una biopsia. La imagen muestra esto. Sin embargo, no podemos decir, ah, es cáncer. No. El radiólogo va a decir, se encontró algo y manda un reporte que le dicen virrats. Los virrats, entonces el oncólogo lo agarra, lo ve y dice, ok, programamos una biopsia de aspiración o programamos una cuadranpectomía o una resección de toda la región. Y vámonos, ¿no? En esta parte. Ahora, el ultrasonido, como les dije hace rato, nos va a servir ¿para qué? Para diferenciar cuando hay un crecimiento, de que algo se palpa, si es algo sólido o si es algo lleno de líquido. Por ejemplo, un quiste. Porque es muy común que haya quistes mamarios. Un quiste básicamente es una pelotita rellena de líquido. ¿Ok? Puede ser líquido, o sea, de agüita, puede ser un poco de grasita, puede ser ahí. Es un quiste. Es algo que está blando y no hay mayor riesgo. Sin embargo, es muy recomendable a veces mantenerlo en observación. Es totalmente recomendable mantenerlo en observación de que no dé lugar a otra cosa. Pero quitarlo o no, pues varía mucho. O sea, depende muchas veces de la propia característica y de la propia biopsia que le hagan. Y se pueden ver un área de quistes. De repente vemos el tejido mamario completo y ya como tal. La radiografía de tórax ayuda a ver algo. Ayuda un poquito, por ejemplo, en regiones que de repente encontramos algún crecimiento modular o anormal en algunas partes. Sin embargo, no es el estudio ideal. O sea, si un médico te manda hacer una radiografía para valorarse a de mamá, no es lo ideal. Sí, como control, pero no como en esa parte. Una tomografía, ¿se podría pedir? Sí, pero también es un estudio mucho, muy, o sea, de mucha exposición a radiación para algo que puede ser detectado con mucho mejor. Para detección, me refiero para detección. Ya a nivel de tratamiento ya es diferente. Si se detectó ya el médico tratante, el médico oncólogo, sí te va a pedir una batería de estudios enormes para revisar bien dónde está, qué tamaño tiene y determinar la conducta quirúrgica. Es decir, qué tanto te va a quitar, qué tanto va a dejar, qué tanto se tiene o no se tiene que quitar, si te tiene que dar quimio o no, radio o no, toda esa parte. Ya se detectó, entonces le metemos una hojita, ¿ok? O avanzamos, entramos y hacemos una biopsia. Hay varias técnicas por punción, por excisión o por incisión y se quita un poquitito, se quita todo o se hace una punción nada más y se manda patología y el patólogo con su microscopio la ve y te dice, ¿sabes qué? Las células que me mandaste están muy bien diferenciadas, no hay ningún problema o las células que me mandaste están muy mal diferenciadas, esas cosas no parecen células de tejido mamario y mejor, esta cosa es un crecimiento muy raro. Esto es una célula por biopsia, es una biopsia por punción, es una es una punción de se mete, se corta, se aspira tantito y vamos. Realmente es un procedimiento, es un piquete, nada más. Y con eso nos ahorramos un montón de broncas. Ya en los tratamientos como tal va a depender de mucho. A partir de la biopsia, lo que nos digan, a partir del estadificaje que hemos hablado anteriormente y se va a determinar qué tratamiento viene. Si hay que quitar una región, un cuadrante, media mama, una mama completa o una mastectomía total radical. Es decir, ¿sabes qué? Si está creciendo tal, 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 ya agarro también los gandios paresternales, ni le muevas. Volamos las dos mamas. ¿Por qué? Porque es un hecho de que si se queda tantito va a brincar a la otra mama y va a crecer ahí. Entonces, volamos a las mamas. En estos casos ahí sí. Pero no es lo usual. Lo usual es una mastectomía unilateral o a veces una cuadrantectomía. Con eso es suficiente. ¿De qué depende? Depende, como les dije, el estadificaje, el tipo de tumor, porque lo que vimos al inicio es diferente a un ductal, es diferente a un lobulillar, es diferente a un proceso inflamatorio mixto, tal, tal. ¿Ok? Y todo esto es lo que se va a manejar. En casi todas va a haber una biopsia de ganglio centinela. Te van a biopsiar un ganglio a nivel axilar. Se valora. Oye, ¿ya llegó ahí? No, no ha llegado. Ah, perfecto. Sí, sí llegó. Cambia también la conducta. Y aparte de esto, bueno, viene lo que es la radioterapia, que es un bombardeo de radiación. Muchas veces la radioterapia se da un poco antes y después de la cirugía. ¿Para qué? Para barrer cualquier rastro o cualquier pequeña célula que pudiera quedar, haber quedado ahí y que pudiera replicarse o reproducirse. ¿Ok? La radioterapia es muy sencilla. O sea, vas, te acuestas, te calculan dónde es, avientan una serie de rayos de alta energía y con eso es suficiente. O la quimioterapia. La quimioterapia va a variar mucho según el tipo de cáncer y según el estadificaje. En un estadio cuatro, por ejemplo, requiere quimioterapia fuerte, muy amplia y agresiva. En un estadio uno, en un estadio dos, muchas veces la quimioterapia que requiere es muy pequeña, es una terapia de sostén y control, simplemente para evitar una una erradicación general, nada más con esto. Aquí la parte importante es poder atenderse en esto. Ahora, y luego viene un control. Durante los primeros años hay que estarse realizando revisiones cada tres meses, su mastografía, después de los de los siguientes años, es cada seis meses su revisión con el médico, su mastografía anual y después de cinco a seis años, una persona que ya salió, podemos hablar de que ya libró el cáncer de mamá, si no ha presentado una residiva en cinco años. Ahora, de aquí lo mejor es la prevención. Realmente la prevención es la técnica de medicina más efectiva, más barata, menos dolorosa, que mejora el pronóstico de sobrevida y disminuye una catástrofe. Por eso la gran importancia de hacerlo de forma regular. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte, en presentación, esto sería todo y vamos a pasar con las preguntas. Muchísimas gracias por su atención, su tiempo, una vez más, y por su atención e interés, por su cuidado, su salud y su vida. Muchísimas gracias al doctor José Manuel Muñoz Olalde por esta interesante conferencia, de verdad, con información importante que debemos de saber todos, ¿no, doctor? Tanto mujeres como hombres. Sí. De hecho, de hecho, la primer pregunta de nuestras redes sociales es esa. ¿Qué pasa con los hombres? Muy bien. Si tienen el mismo riesgo y cómo poder detectar este problema. Muy bien. Es una excelente pregunta. ¿Puede dar cáncer de mama en un hombre? Sí. Generalmente el cáncer de mama en un hombre es muy agresivo, mucho, muy agresivo. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta presencia. Los hombres también tienen ciertas glándulas, tenemos ciertos glándulas, pero no tenemos tanto lo que son los conductos galactóforos y que estos crecen a través de una hormona llamada la prolactina que se produce en el cerebro, en una hipófisis. Ahora, esto lo tiene más la mujer durante el embarazo. Sin embargo, en hombres también puede llegar a haber un crecimiento de lo que son la glándula mamaria. A este proceso se le llama ginecomastio. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en hombres que consumen mucha grasa, obesos. En hombres con obesidad, vemos un crecimiento de la glándula mamaria. O sea, significativo y notorio. En los hombres es muy raro el cáncer. Es decir, por cada 100 cánceres, uno es de hombre. O más raro incluso. O sea, y esto estamos hablando de una estadística rarísima. Es muchísimo más amplio. O sea, es muy raro y casi nunca lo pensamos un proceso así. Sin embargo, por las propias características de lo que es el seno masculino versus el seno femenino, el seno femenino tiene la capacidad de captar grandes cantidades de grasa. De ahí su volumen. El seno masculino no. El seno masculino para captar, para crecer a través de mucha grasa, es que tiene que haber sido demasiada grasa y ya creció todo su tamaño. Si es importante que, por ejemplo, si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, casi siempre, o sea, es decir, cuando un hombre presenta cáncer de mama es rarísimo, pero cuando hay eso, es que también en la familia hay otros elementos de cáncer. O sea, otros elementos en la familia tienen cáncer de mama. La hermana, la tía, la mamá, la abuelita, la otra hermana, la prima. Y desde ahí, a veces el oncólogo le dice al hombre que la acompaña, usted es familiar, sí, y ya se revisó, ¿no? Y vamos a hacerle una prueba. O sea, también desde ahí, o sea, pero es así como se llega a detectar. En el hombre es muy raro que esto se llegue a dar y casi siempre los tratamientos son relativamente sencillos. ¿Por qué? Porque es un barrido, es un barrido de una glándula que en el hombre está inoperante. Por eso es bien importante entender la diferencia. En la mujer, es una glándula operante, está diseñada para que funcione. En el hombre no está diseñada para ser funcional. O sea, es un resquicio evolutivo que simplemente tenemos ahí. Que en los casos en donde hay mucha prolactina, ¿por qué se produce prolactina en un hombre? Por un tumor en la hipófisis, eso es lo más común, en la neuropófisis, hipófisis, o en algunos casos, por lo que es el consumo de ciertos medicamentos. Por ejemplo, hay unos medicamentos contra la úlcera que provocaba crecimiento mamario y lactancia en el hombre. O sea, ginecomastia. El uso de esteroides también puede llegar a provocar esto. ¿Por qué? Porque va de la mano de lo que es un sistema estrogénico. Entonces, estás bombardeando con ello. O, en algunos casos, en algunos hombres que llegan a consumir estrógenos, o sea, tienen un bombardeo de estrógeno externo para simular caracteres sexuales feminoides. No es para tenerlos, es para simularlos. Hay que ser muy honestos con esto. Porque no es que vayan a tener un proceso como tal, pero para aparentar. Pero el problema, el gran riesgo de esto es que van a tener un bombardeo estrogénico a un tejido que está inactivo. Entonces, sí, el riesgo aumentaría mucho. En estos casos, de ahí, sí es importante, de entrada, evitar, obviamente, cualquier consumo de estrógenos y este tipo de situaciones. Pero, en segundo lugar, si se lleva a cabo, hacerse una revisión periódica, una autoexploración. En el hombre, muy rápidamente, se va a detectar un crecimiento. En la mujer, no. La razón es muy sencilla. El espacio que tenemos como hombres es muy corto. Entonces, rápidamente vamos a notar hasta visualmente un crecimiento. En la mujer, no. La mujer es un espacio muy amplio que muy fácilmente se puede ocultar. De ahí la autoexploración tan necesaria. Ok, doctor. La siguiente pregunta. ¿Es recomendable realizar mastografía o un ultrasonido durante la lactancia o se altera el resultado? Generalmente no se va a pedir durante la lactancia. En estos casos. Y, bueno, el ultrasonido puedes hacerlo. El problema es que las glándulas, lo que es toda la glándula mamaria, el conducto galactóforo y los ductos van a estar muy grandes, muy crecidos. Van a estar al doble de su volumen. Entonces, con este crecimiento es muy complicado llegar a ver algo. O sea, casi siempre no se va a ver. Además de que puede ser un poco molesto y doloroso porque la sensibilidad en la mujer aumenta ligeramente por este proceso inflamatorio natural. Nada más. Y la mastografía no es. Ahora, si hay antecedentes o hay algo, se pide la mastografía. O sea, sí, quizás sea difícil de ver, quizás nos obstaculice un poco, pero si es muy notorio el crecimiento, sí podemos detectar que algo anda diferente. Casi siempre se va a pedir que se haga al final o vamos a interrumpir la lactancia con algún medicamento. O sea, de entrada vamos a suprimir la lactancia y posteriormente, después de uno o dos meses, se solicita la mastografía. Cuando vemos un crecimiento o algún dato que nos haga sospechar de algún proceso cancerígeno. Ok. Ok. La siguiente pregunta es, si ya me revisé, ya me autovalué y siento algo raro, ¿qué debo de hacer? Ok. Bien. Si tú no lo revisas, ya te revisaste y sientes algo rarito, acude con tu médico familiar, acude con tu médico de primer contacto, con tu médico de atención, para que también explore la región y te mande hacer el estudio indicado, ya sea el ultrasonido, ya sea lo que es una mastografía, si es que no lo tenemos todavía este dato, o en dado caso, si hay algún otro dato en la valoración o integras un cuadro de riesgo, o sea, hay un screening, un screening que es un sistema de preguntas, decir, bueno, ¿a qué edad empezaste a tener tu menstruación? ¿Has utilizado esto? ¿Has hecho esto? ¿Has aquello de esto? ¿Fumas? ¿Sobrepeso? Tal, tal, tal. Y son puntajes. Si atraviesas cierto puntaje, ¿sabes qué? De una vez te mando hacer tu mastografía, con estas características, te mando hacer tu ultrasonido, con estas características, y a partir del resultado, no te preocupes, es un ganglio, no te preocupes, es un quiste, o ¿sabes qué? Hámonos con oncología para que atienda rápidamente en una etapa inicial. Pero el punto más que nada es, acude con tu médico para que sea quien lo haga. Ahora, una mujer puede ir a hacerse su autoestudio sin necesidad de ir a ver a su médico, bueno, el autoestudio obviamente, pero ¿puede una mujer irse a hacerse un ultrasonido mamario y su mastografía sin haber pasado anteriormente por el médico? Claro, hoy en día los laboratorios, parte de sus paquetes y perfiles, ya lo tienen eso, y tienen ahí a un radiólogo. No tienen a un oncólogo, no tienen a un ginecólogo, tienen a un radiólogo que de repente en el dictamen te va a decir, se detectó algo que lo valora el médico, pero ya te dan un estudio, no tienes que haber pasado por el médico previamente. La recomendación es, ve con el médico, y el médico también te va a indicar qué tratamiento es el más adecuado en esa parte, pero no lo dejes pasar, porque muchas veces puede ser un ganglio, un proceso inflamatorio rápido. Te damos un desinflamatorio, si en una semana ya está, perfecto, en una semana no está. Entonces, ¿qué? No perdamos, o sea, no hay que empezar en una cadena de procesos. Y hay otros que son simplemente inflamaciones de ganglios o infeccioncitas, por ahí una mastitis infecciosa que con un antibiótico se quita el proceso. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias nuevamente por su participación, por esta conferencia tan importante para toda la sociedad. Muchas gracias, César. Y una vez más, este, para recordarles a la gente, hay muchos laboratorios, ahorita en este mes, hay muchos laboratorios que tienen buenas promociones. Aquí en Cuernavaca tenemos Salud Digna, tenemos Polar, tenemos Chopo, tenemos Imagen Médica, tenemos otros laboratorios de más alta gama, como Chopo de Alta Gama, Médica Sur. Todos estos laboratorios tienen acceso a ello, o de una manera muy económica, a través de lo que es la UNEME, es decir, la Unidad de Especialidades Médicas, a través de lo que es un envío por sistema de salud, o a través de tu sistema institucional, el INSS, SEDENA, ENSARVI, Seguro Popular, o lo que tengas, o lo que haya quedado. Este, desde ahí, como se puede también atender. Es bien importante no echar esto en saco roto, parece un poquito reincidente decir, ¡ay, otra vez! ¡ay, otra vez! Pero es muy interesante que, con todo y que tenemos la información, no le hacemos caso hasta que ya es tarde. Y algo que pudo haber sido tratado muy fácil, se prolonga de una manera innecesaria. Compartan esta información con aquellas personas que ustedes consideren, con sus mamás, con sus tías, con sus abuelitas, con sus hermanas, y a veces también con los hombres. Esto es importante también como hombre conocerlo. ¿Por qué? Porque de repente quizás con la pareja uno está explorando, digámoslo de una manera, y notas algo. Hay varios casos que llegan por eso, en serio. Hay varios casos que dicen, bueno, y fue una exploración. No, no la mía, fue la de mi marido. Ah, bueno, ok. Pero algo en esa parte, ¿no? También pueden aprender en ese sentido. Pero aquí la parte importante, ¿qué es? La parte es detectar oportunamente. De ahí la gran importancia de la mastografía. Es cierto, es molesto. Sí, es incómodo. Doloroso, no. Pero sí es incómodo. Pero es un segundo de incomodidad a cambio de una vida de tranquilidad. Es enorme la ganancia, ¿no? O sea, por un momento tan rápido. Y a partir de ahí, uno mismo es bien. Bueno, César, muchas gracias. Y una vez más, muchas gracias a las personas que atendieron, que estuvieron presentes. Y a los que no también, invítenlos a ver el link, invítenlos a seguir todos los enlaces de conferencias que programan ustedes. En serio, hay un montón de conferencias muy buenas, mucho, muy buenas. Y, pues, a seguirle. Ok. Gracias por su atención. Y quiero sus órdenes. Muchas gracias al doctor José Manuel Muñoz Olalde, director del área de salud de la Universidad Internacional. A nombre del rector, del doctor Francisco Javier Espinosa Romero, les doy las gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Les damos las gracias al Departamento de Relaciones Públicas por apoyarnos en que esta transmisión llegara a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.